Es impresionante estar ahí, ser uno de esos 22 jugadores que la gente ya en el estadio para ver. El ambiente en el estadio lleno de mexicanos, mil cosas te pasan por la cabeza y te cruza tu vida. Todo eso en lo que dura el himno nacional. ¿Recuerdas ese niño que jugaba en la calle y ahora sabiendo que miles de personas te están viendo? Cuando estaba chico que veía verlos en la tele, jugar una final y ahora que lo estás viviendo es un sueño hecho realidad. Para mí es el momento más emocional que tiene el representar a tu selección, el representar a tu país, el escuchar el himno nacional. Salir a la cancha y escuchar el cielito lindo. Estamos deseando que alguien rompa barreras, que alguien haga algo que nunca se ha hecho para que así podamos festejarlo y para que así todos podamos hacer cosas que nunca hemos hecho. Pero el momento que ganas un partido y el árbitro pita el final, de ver a la gente emocionada festejando después del partido, los ves disfrutando unidos. Lo que genera este sentido de pertenencia que tenemos los mexicanos. Me siento contento y orgulloso de vestir esta playera de la selección y de representar a tanta gente con esta pasión.